... ...y pueblo está de fiesta... ...los carnavales de Agüímez incorporan este año su programa... ...un nuevo espectáculo que aportará creatividad, imaginación y colorido... ...la primera gala Drag Queen que se desarrollará a partir de las 1 de la noche... ...en el Teatro Auditorio de Agüímez... ...para todas aquellas personas que no pudieron adquirir una entrada... ...al agotarse a los pocos días de la puesta a la venta... ...el Centro de Producción de este canal Agüímez emitirá en directo el acto... ...que también se podrá seguir por internet... ...a través de streaming en la página web del Ayuntamiento de Agüímez... ...3w.agüímez.es... ...siendo compatible con tablets y smartphone... ...estos son, por orden de actuación, los 12 drags... ...que participarán en la primera gala del Carnaval de Agüímez... ...A Cruz, Orión, Gio, Martica Dinamita, Quinker, Xanicua, Trisómico, Mulciber... ...Tunte Drag, Vulcano, Grimasira Maeva y Draxelas... ...en el transcurso de la gala que estará presentada por Roberto Herrera... ...se contará con las actuaciones del Ballet Copacabana... ...la transformista Madonna... ...el show de Víctor Copas... ...la comparsa Agüímez... ...y el drag Valkyria... ...ganador del Carnaval de las Palmas 2015. A partir de las nueve de la noche... ...la Plaza del Rosario en Agüímez Casco... ...se verá invadida en mascaritas ataviadas... ...con las talegas a la antigua usanza... ...que bailarán al son de la música del dúo Johnny y Yaya... ...y el grupo Ritmo Pérez... ...el martes de Carnaval Antiguo... ...se ha convertido con el paso de los años... ...en uno de los actos más participativos y esperados... ...los vecinos y vecinas de Agüímez... ...se disfrazan con ropas pasadas de moda... ...y se tapan la cara con la tradicional talega... ...para que nadie las reconozca... ...durante el acto con la colaboración de la Murga... ...las alamandras... ...se dará degustar las tradicionales tortillas de carnaval... ...el arroz con leche... ...y los típicos licores caseros. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Agüímez... ...en sesión ordinaria celebrada el 25 de enero... ...acordó proceder a la apertura del plazo... ...para la presentación de solicitudes... ...de subvención destinada a la ejecución de proyectos... ...de solidaridad y cooperación al desarrollo... ...económico y social de poblaciones desfavorecidas... ...para el 2016... ...podrán ser beneficiarios de las subvenciones... ...que se establecen en las bases que regulan esta convocatoria... ...las ONGs, fundaciones o asociaciones... ...legalmente reconocidas inscritas... ...en el registro correspondiente... ...de conformidad con la normativa vigente. La dotación económica para esta convocatoria... ...asciende a 42.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes... ...finaliza el 7 de marzo de 2016... ...y el anuncio a la convocatoria... ...fue publicado en el Bob número 16... ...de 6 de febrero de 2016. La base puede consultarse... ...la página web del Ayuntamiento de Agüímez... ...y en el Boletín Oficial de la Provincia... ...de 21 de junio de 2006... ...donde se recogen las bases genéricas... ...de la convocatoria pública municipal... ...para la concesión de subvenciones... ...destinada a la ejecución de proyectos... ...de solidaridad y cooperación al desarrollo... ...económico y social... ...de poblaciones desfavorecidas... ...aprobadas definitivamente... ...el 14 de junio de 2006.